Ella tiene 17 y su nombre es Lupita Es nueva en el vecindario, es muy linda la señorita Su madre de cariño le dice la muñequita Y como negarlo si al mirarla eso es muy obvio No se que me paso pero hoy sueño con ser su novio Es que para mi es perfecta, no le hallo ni un defecto Le escribiré algo lindo tratando de ser directo Voy a decirle que me encanta y me fascina Esa carita de ángel y la forma en que camina Verla por las mañanas es mi mejor medicina En mi estado del WhatsApp puse loco por la vecina Al día siguiente la busque y le di una rosa Junto con la cartita y le dije luces preciosa Dentro del sobre para ti hice una propuesta Piénsalo por favor, mañana espero respuesta Piénsalo por favor, mañana espero respuesta Al vecindario llego, no se si ella me hechizó Solo que me hipnotizo, mi corazón fue muy bien Al vecindario llego, una linda chica que mi corazón robó Todo fue de repente y yo no se que me paso Pero te aseguro que al verla me enamoro Salgo en las noches para ver esa doncella Doy vueltas en el coche para ver si ella me pela Me tiene loco cacheteando la banqueta Con mirada coqueta, cuerpo escultural de atleta Carita de ángel, enamorarla mi meta Ella la freta y que no me pele me inquieta Piedras en su ventana para ver si se despierta Le llevo serenato lo que me pida mi reina Si no se peina aún así usted se mira bella Ella es distinta, diferente a todas ellas Ya le regalé flores, peluches, caras, botellas No es una interesada como todas esas perras Le escribí diez canciones, se las canto y no coopera Me desespera cuando el inbox no contesta Le marco al celular y la puta llamada no entra Le tengo una propuesta, tal vez algo indecorosa Te me declaro, te pido que seas mi novia Y en un futuro, mi bella esposa Te me declaro, te pido que seas mi novia Y en un futuro, mi bella esposa Mi abecinario llegó No sé si ella me hechizó Solo que me hipnotizó Mi corazón rogó Mi abecinario llegó Una linda chica que mi corazón rogó Todo fue de repente y yo no sé qué me pasó Pero te aseguro que al verla me enamoró Pero te aseguro que al verla me enamoro Pero te aseguro que al verla Pero te aseguro que al verla me enamoro